Álvaro tiene dos años y es un guerrero... ...lucha contra la mutación del gen Hepata 5... ...una enfermedad genética ultra rara... ...que aún no tiene cura. La mayoría de ellos pues tienen afectación visual... ...también tienen afectación de la audición... ...tienen afectación del desarrollo del sistema nervioso... ...entonces pues tienen muchas dificultades... ...de aprendizaje, cognitivas, del lenguaje... ...y también suelen tener una afectación motora... ...son niños que están limitados en su capacidad para moverse... ...también muchas veces tienen epilepsia. A los cuatro meses que yo vi que el niño... ...yo empecé con lo de la vista... ...yo decía, este niño no sigue... ...digo, yo creo que algo le pasa en la vista... ...o no ve o... ...y a partir de ahí... ...oye, nos mandó a la neuróloga de maduración... ...y fueron un montón de médicos... ...entonces fue muy rápido... ...nos cogieron las muestras súper rápido... ...para hacerle el test genético... ...porque el test genético tarda como cuatro o cinco meses... ...nosotros hemos tenido mucha suerte en eso... ...ha sido todo rápido... ...el trato de los médicos y de los terapeutas... ...vamos, no tengo ninguna queja la verdad... ...porque ha sido todo maravilloso. La enfermedad en sí, al tratarse de un defecto genético... ...pues no tiene un tratamiento curativo hoy por hoy... ...que puede tenerlo a lo mejor en el futuro... ...por eso es tan importante la investigación... ...que reivindican estas familias... ...pero hoy por hoy lo único que podemos hacer... ...es intentar disminuir los síntomas de la enfermedad. Las principales armas de nuestros guerreros espatanos... ...de Álvaro, son las terapias. Esto es una de las terapias que tiene Álvaro... ...hidroterapia... ...y estamos muy contentos porque vemos muchos avances en niños... ...el tema del cuello lo tiene más erguido... ...que eso es un avance muy importante... ...porque hasta que no tengáis la cabeza erguida y el cuerpo... ...no se puede pensar en intentar que dé algún paso. Hay múltiples terapias... ...hay terapias para la estimulación visual... ...para la estimulación auditiva... ...para la estimulación motora... ...que le hacen los fisios... ...estos niños trabajan también en hidroterapia... ...también hay estimulación de la función... ...masticatoria y delutoria... ...para que no haya problemas en la alimentación... ...que sea segura... ...y luego también pues trabajan con logopedas... ...para intentar que vaya apareciendo algo de lenguaje... ...alguna emisión de sonido... ...son niños que están sometidos a muchísimas terapias... ...y les ayudan, les ayudan muchísimo, claro que sí... ...cuanto antes las empecemos, pues mejor. Está en atención temprana... ...y en atención temprana va tanto a logopeda como a fisio... ...luego en el hospital también le dan una sesión... ...a la semana de fisio... ...vamos a otra fisioterapeuta... ...que es un método que se llama Voital... ...que eso también es privado... ...y luego vamos a la ONCE... ...porque también está afiliado a la ONCE... ...y ahí le hacen estimulación visual y auditiva. La ONCE trabaja con Álvaro desde que tenía 11 meses. ¡Hola! ¡Hola, pelito! Antes incluso del diagnóstico... ...le ayuda a comunicarse con el mundo. Ahora mismo nosotros damos prioridad al tema de comunicación... ...al tema de comunicación y el tema de conocimiento del mundo... ...él a través de su visión puede conocer poco el mundo... ...porque es una visión lenta, es una visión reducida... ...y por otro lado, también a nivel motor... ...pues puede acercarse poco al mundo a través de sus manos... ...que haría un niño ciego, ¿vale? ...y encima pues tiene su problema auditivo... ...que no le deja tampoco... ...atar muchos aspectos de la realidad... ...a través de los sonidos y del mundo auditivo. Es una tablet donde tenemos instalados un programa... ...que registra la mirada del niño... ...y debajo tiene instalada una barrita... ...esa barrita es el lector ocular... ...entonces ese aparato lo que hace es que capta la mirada del niño... ...y donde el niño mira en la pantalla es como un ratón... ...en vez de manejarlo con la mano lo manejas con la mirada... ...entonces ahora mismo con Álvaro lo que estamos haciendo... ...son juegos sencillos de causa-efecto... ...para que aprenda a moverse por la pantalla... ...que él se dé cuenta que donde mira pasa algo... ...y eso, pero igual que está puesto esos jueguecitos de causa-efecto... ...también se pueden poner programas de comunicación pura y dura... ...pero nosotros actualmente aquí lo único que hacemos es... ...observar la conducta visual del niño... ...intentar que ésta mejore... ...y luego aplicarlo en su día a día... ...y sus objetos, sus familias, sus amigos... ...eso no podemos perderlo... ...no podemos quedarnos solo con la máquina, con el aparato... ...porque eso sería totalmente descontextualizado ahora mismo... ...al futuro, pues si puede ser candidato a uso de comunicador... ...pues mira, ojalá. ...terapias, es que es lo que nos dicen, no hay cura, no hay no sé qué... ...lo único que hay es intentar que el niño trabaje... ...y entonces terapias, terapias y terapias... ...y entonces por eso estamos a 100% con él en muchas terapias... ...a veces que, hombre, un niño pequeño tenemos que decir... ...vamos a parar un poco porque, hombre, él también se cansa. La esperanza está en la investigación... ...pero al ser tan pocos casos, los recursos no llegan... ...son las familias quienes se ven obligados a buscarlos. El único camino de encontrar un tratamiento curativo a estas enfermedades... ...muchas veces pasa por estudiarlas... ...y bueno, nosotros ya tenemos el diagnóstico... ...que es muy importante porque tener el diagnóstico genético... ...nos permite conocer la enfermedad, los mecanismos fisiopatológicos... ...es decir, por qué se producen las cosas en los organismos... ...los niños, por qué pasan... ...y así vamos a poder encontrar, conociendo bien la enfermedad... ...vamos a poder encontrar alguna solución... ...pero para eso se necesita investigar esa enfermedad. Hemos contactado con varios investigadores... ...y tenemos alguno que ya ha dicho que si recaudamos el dinero... ...pues que ellos tienen los medios, digamos, para llevarlo a cabo... ...y claro, pero para todo eso pues hace falta dinero. En cuanto me dieron el diagnóstico dije, yo tengo que hacer algo... ...tengo que intentar luchar, tengo que intentar buscar soluciones... ...y a partir de ahí pues... ...información, información y ver qué podíamos hacer. El primer día que tuvimos el diagnóstico... ...al día siguiente había una jornada en Pablo Dolavide... ...de enfermedades raras. Me puse en contacto con uno de los investigadores... ...para entrar un poquito más en profundidad sobre el caso de Álvaro... ...y me comentó eso, que la situación que tiene, pues bueno... ...que es verdad, que el daño ya está hecho... ...pero que se puede intentar frenar y que no vayan a más, ¿no?... ...o que mejoren calidad de vida. Entonces bueno, dijimos, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Pues vamos a intentar hacer recaudaciones de fondos... ...para que podáis juntar cuanto antes las cantidades que se necesitan... ...porque ellos tienen instalaciones, tienen material... ...pero la mano de obra es lo que necesitan también financiar. En el caso de esta mutación del gen Espata 5... ...sólo hay siete casos diagnosticados en España... ...tres en Cataluña, tres en Andalucía... ...y uno en Castilla-La Mancha. La dispersión geográfica es otro problema añadido... ...aún así, Laura y Jesús han asumido el reto... ...de crear la asociación Espata 5. El primer encuentro de estas familias ha sido en Sevilla. Es la primera vez, de hecho nos hemos conocido muchos hoy... ...porque nosotros conocíamos a los de Granada... ...como somos los que éramos los primeros... ...con otros de Barcelona también nos conocíamos... ...los de Barcelona entre sí, sí se conocían... ...pero al final todos no nos habíamos visto... ...entonces pues la idea de Álvaro... ...de la familia de Álvaro, de que fuera aquí... ...pues ya está, tiene que ser la excusa perfecta... ...para venir a Sevilla, conocernos y empezar a mover. Muy emotivo, la verdad es que en Cataluña somos tres... ...los catalanes nos conocíamos... ...pero con el resto de los españoles no habíamos tenido la ocasión... ...y los sevillanos, Laura y Jesús, que sois... ...bueno, los sevillanos, los andaluces en general, ¿no?... ...sois muy activos y montaron este evento... ...y dijimos pues tenemos que bajar, conocer a la familia Espata... ...que al final somos todos familia. Si no te ven, no puedes hacer nada, ni tema de investigación... ...ni tema de intentar que no haya este tipo de enfermedades... ...porque al final es un gen. También que se visibilice la enfermedad, las enfermedades raras en general... ...y los derechos de los niños con enfermedades. Hoy el abrazo ha sido como si nos conociéramos de toda la vida... ...entonces pues estamos muy contentos, a pesar de todo... ...de conocer gente maravillosa... ...y estos chicos nos han hecho de, pues eso... ...de conocer a gente maravillosa y de estar pues hermanados. Los padres de Álvaro, Laura y Jesús para mí son personas excepcionales... ...lo están haciendo increíblemente bien, se han movido desde el principio... ...se han puesto las pilas y enseguida, bueno, pues han luchado... ...no sé, yo creo que el movimiento asociativo, ¿no? ...lo que ellos han hecho de crear de la nada esta asociación... ...es una forma de luchar contra la adversidad, ¿no? ...de tener un niño con una enfermedad... ...y bueno, es una forma de luchar que les va a ayudar muchísimo a ellos... ...y a todos los peques con esta situación. Gracias a Dios los niños sonríen mucho, tienen sus problemas... ...pero los ves a reír y tal y te cagan las pilas... ...y bueno, pues todo lo que podamos conseguir para su bien... ...y para su investigación y que podamos mejorar su vida, pues... Lo pasé muy mal, la verdad, cuando me enteré de todo... ...y pero bueno, al final pues intenta seguir adelante... ...tú miras a tu niño, le ves la sonrisa y te da fuerza... ...y el no parar, o sea, yo no he dejado de trabajar... ...eso me ha ayudado también mucho a yo seguir un poco con mi rutina... ...y luego pues nada, volcarte en el niño... ...intentar pensar en el presente... ...de vez en cuando te vienes abajo, bueno, pues ya está... ...pues se va, lloras un poquito y a seguir... ...pero al final tú tienes que seguir adelante... ...y la fuerza te la da, te la da tu niño. Una lucha donde la principal arma es la investigación... ...y la fuerza radica en la sonrisa de estos pequeños guerreros espatanos.